¡Aplausos! Ni jurar por ti mi muerte, es todo lo que me das Y me paso las horas mirando tu foto junto al reloj Recreándome en tu mirada, acompañada de una dulce canción Intentando dibujarte, imaginando los colores de tu amor Y si logro emocionarte con un verso apasionante Mis palabras me besaron antes de besarte a ti Te engañaré diciendo que, que no eres tan importante Trataré de recordarte cuando empieces a olvidarte De esas frases inspiradas que te quiero con el alma Y si casas en el olvido, sé que moriré contigo Lo más importante es la esperanza y no los recuerdos Refugiado en el pasado, no disfruto yo a tu lado Déjame quedar contigo Quiero ser siempre testigo De todo lo que me das Y me paso los meses intentando volarme en tu corazón Y me paso la vida temiendo que volvamos a decirnos adiós Intentando consolarme, imaginando cuál sería tu sabor Y si logro emocionarte con un verso apasionante Mis palabras me besaron antes de besarte a ti Te engañaré diciendo que, no, no eres tan importante Trataré de recordarte cuando empieces a olvidarte De esas frases inspiradas, hay que te quiero con el alma Y si casas en el olvido, sé que moriré contigo Eres tan importante 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 Trataré de recordarte cuando empieces a olvidar Estas frases inspiradas que te quiero por el alma Y si tú casas en el olvido, sé que moriré contigo Eres tan importante Eres tan importante Eres tan importante ¡Gracias!